Bueno, muy buenas a todos. Vamos a analizar un poco el pospartido de ayer entre el Cádiz y el Real Madrid, que como bien sabéis, el Madrid se impuso en el nuevo Mirandilla por cero goles a tres, con dos goles de Rodrigo y de Bellingham. Pues bueno, vamos a analizar un poco el pospartido. Vamos a ver unas declaraciones de Rodrigo, unas declaraciones de Lunin y la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que ha dejado bastantes titulares. A mí ha habido una cosa que no me ha gustado ni un pelo acerca de Lunin y Kepa, que luego la vamos a comentar. ¿Y qué os decía yo ayer del muñeco de Cuadra Fernández? ¿Ese árbitro que arbitró ayer al Real Madrid? Pues bueno, Real Madrid Televisión le ha sacado un vídeo con todos sus errores. Vamos, un arbitraje nuevamente lamentable en contra del Real Madrid. No os puedo traer el vídeo porque no lo he encontrado, la verdad, sin imágenes y tampoco quiero que me tire en el vídeo. Pero bueno, analiza todas las jugadas del muñeco este de Cuadra Fernández. En la que se ve claramente cómo intenta perjudicar al Real Madrid. Vamos a ver unas imágenes de Luka Modric, el bueno de Luka Modric, hablando con Cuadra Fernández, para que veáis cómo poco más que le acosa y cómo intenta silenciar el árbitro del partido a Luka Modric. Pues bueno, vamos a ver a Rodrigo Góez, a ver qué dice después de finalizar el partido ayer entre el Cádiz y el Real Madrid. Estamos con el gran protagonista de esta gran victoria del Real Madrid por cero goles a tres ante el Cádiz. Rodrigo Góez, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, muy bien, ¿no? Un partido que siempre es difícil, pero al final hemos jugado muy bien, hemos controlado el partido. Yo muy contento por otros dos goles, por la asistencia y claro, el más importante, la victoria. Bueno, explícame ese jugador del primero, el caño, el regate, el golpeo. Bueno, el caño yo no tenía mucho que hacer porque me cerraron los dos y creo que la única salida era intentar un caño. Luego pasó y luego tuve un poco más de tiempo para agitar y patear bien para el gol. ¿Y el segundo cómo ha sido? Bueno, un contraataque no, yo creo que me pasa el balón Feder, algo así. Y luego yo creo que Belligan hace el movimiento también y eso libera un poco de espacio para mí. Luego puedo regatear, puedo regatear y meter otro golazo. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Cuál es el más difícil de los dos? Bueno, yo creo que el primer no, por el caño, que no tenía mucho que hacer ahí y he salido bien. Creo que el primero, un poco más bonito, pero los dos golazo. ¿En qué momento has sabido que eras titular? Porque desgraciadamente has entrado por la baja de un compañero como es Brahim. Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a calentar. Yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien. Tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también. Estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar y luego me tocó jugar. Bueno, que salió todo bien. Cinco goles, cuatro asistencias en los últimos tres partidos con el Real Madrid. Estás en un momento muy, muy, muy dulce, Rodrigo. Sí, la verdad que estoy muy contento por eso, creo que es fruto de mi trabajo. Siempre trabajo para eso, para meter muchos goles, para dar asistencia, para intentar ayudar a mi equipo como sea. Y bueno, la verdad que están saliendo muy bien las cosas y espero seguir así. Gracias, Rodrigo. A seguir. Gracias. Qué majete es Rodrigo Góez, ¿eh? Cómo me alegro del partido que ha hecho ayer. Cómo me alegro por Rodrigo porque ya veis, a mí me cae muy bien Rodrigo Góez, ¿no? Como habla de que no iba a jugar el partido, que tenía molestias en la rodilla por ese golpe que sufrió en Brasil y que le dolía un diente también y que iba a descansar. Pero ya sabéis que por la baja de Ebrahim el bono de Rodrigo tuvo que jugar titular, tuvo que forzar un poco por esos problemas físicos que tenía. Y menos mal por qué partidazo ha hecho Rodrigo y qué dos golazos. Qué feliz se le veía, ¿no? Bueno, ojalá Rodrigo recupere esa felicidad, esa alegría que ha tenido en estos últimos tiempos siempre en el Real Madrid y disfrutemos del brasileño que es que es un pedazo de crack. Cómo me alegro por Rodrigo. Bueno, vamos a ver las declaraciones de Luling, que sorprendentemente está haciendo unos partidazos desde la lesión de Kepa y se está afianzando ahí en la portería. Pero luego veréis al bueno de Carlo Ancelotti que ha dicho sobre Luling, que a mí no me ha gustado ni un pelo, ¿no? Vamos a ver qué dice el bueno de Luling. ¿Qué más te ha gustado del equipo para también en esta victoria y acabar la noche como líderes de primera división? Bueno, salimos a ganar, a llevar tres puntos. Hemos hecho bastante partido completo, ¿no? Así que yo creo que una victoria merecida. Háblame de ese paradón en la primera parte. Minuto 38 y haces una estirada descomunal. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido tú? No sé, un tiro, tuve que ir a por ella y ya está. No sé, no hay nada que contar, mucho. ¿Y tú cómo te encuentras? Porque se te ve con muchísima confianza bajo palos. Por supuesto, cuando estás jugando de partido a partido, coges sensaciones, coges ritmo de partido, más confianza. Así que yo creo que es un proceso normal. Andri, séptima portería a cero ya en Liga, novena en lo que llevamos de temporada. ¿Cómo se está trabajando a nivel defensivo para estar tan bien y ser, por ejemplo, el equipo menos goleado de lo que llevamos de Liga? Bueno, yo creo que tenemos grandes jugadores, sobre todo tenemos en cada partido ocasiones para meter gol. Y tenemos que dar un compromiso colectivo defensivo para mantener las porterías a cero. Y cuando no encajas ya es más fácil ganar. Así que nos concentramos en fase defensiva. Y arriba sabemos que vamos a tener oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Enhorabuena, Luni, por tu partido y por la victoria. Muchas gracias, señor. A mí me da pena el bueno de Luni. A mí la verdad que se le ve que es un chico que es, que es buen chico, pero se le ve muy tímido, ¿no? Se le ve muy tímido, muy cortado. Yo no sé si es que no se termina de adaptar al Real Madrid, pero bueno, ya sabéis que Carlo Ancelotti lo tiene señalado. No cuenta con él. Y yo entiendo también que esté cabizbajo porque sabe que cuando vuelva a Quepa no va a ser titular. Lo van a mandar al banquillo, lo tienen ahí de fernestrado al banquillo y no cuentan con él. Está jugando ahora porque no queda otra, pero el bueno de Luni sabe que por mucho que se esfuerce, por mucho que haga buenos partidos como estos últimos que está haciendo, con paradones increíbles, incluso parando un penalti, ¿no? Saben que no cuentan con él y para eso, para un portero, ya sabéis que la confianza es muy importante y bueno, no confían en él, ¿no? Tanto Ancelotti como el entrenador de Portelos, Jopis, no confían en él, confían en Quepa. Para mí es un error, pero bueno, vamos a ver la rueda de prensa de Carlo Ancelotti porque le voy a meter un palito a Carlo Ancelotti. ¿Cómo está Madrid, lo primero? Y a ti te gusta mucho una frase que es X ha vuelto. Rodrigo Goez ha vuelto, ¿no? Bueno, Madrid se ha tenido una sobrecarga al isquio, creo que es solo esto. Creo que ha jugado muy bien, también en una posición que no es la suya a nivel defensivo, pero lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad que Rodrigo ha vuelto, ha marcado la diferencia en el partido de hoy. Además de esto, creo que ha marcado la diferencia el buen partido, jugado con una buena actitud, con calidad, manejando bien los tiempos de los partidos. Estamos muy contentos porque después el partido parece sencillo, pero tú tienes que encarillarlo el partido, y lo hemos encarillado bien desde el principio hasta el final. Hola, míster, buenas noches. Es el tercer partido de Lunin defendiendo la portería. Kepa ya va a estar disponible la semana que viene. ¿Le ponen un compromiso las actuaciones del ucraniano? ¿Tiene claro que va a seguir siendo Kepa el portero? Creo que lo importante es que Lunin ha estado listo, pronto. Cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa volverá para el partido contra Granada. Contra Granada, si Kepa está bien, va a jugar. Bueno, pues esto yo no lo comparto. Yo creo que esto, un entrador del Real Madrid, no se puede consentir. No se puede consentir que Carlo Ancelotti diga que cuando Kepa vuelva la semana que viene, va a ser titular y Lunin va a quedar en el banquillo. No puede ser, no puede ser, porque vamos, yo entiendo que si fuese Courtois al que volviese, pues es normal que Courtois juegue de titular por Lunin, pero Kepa no ha demostrado nada en el Real Madrid, ¿no? Ha sido un fichaje de este año, vamos, tampoco es que haya hecho ningún partidazo increíble que digas tú, no, no, en cuanto vuelva tiene que ser titular, ¿no? Lunin se lo está ganando en el campo con trabajo, con acciones, con paradones increíbles. El Real Madrid está dejando la portería a cero en estos últimos partidos y yo no entiendo por qué Carlo Ancelotti dice que cuando esté Kepa va a ser titular, ¿no? Yo no lo entiendo, se lo tendrá que ganar en los entrenamientos y en el campo como los demás, ¿no? Vuelvo a repetir, si estuviésemos hablando de Thibaut Courtois, que viene de una lesión de una semana o dos y vuelve, pues es normal que juegue titular por delante de Lunin, de Kepa o del que esté, ¿no? Pero Kepa y Lunin, la verdad, que yo no veo ahí mucha diferencia de nivel entre los dos porteros del Real Madrid, ¿no? Si es verdad que Kepa tiene un poco más de experiencia en la Champions y de manera internacional, pero bueno, el bueno de Lunin está haciendo ahí muy buenos partidos con el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues ayer os decía yo en el vídeo de análisis del Cádiz-Real Madrid que el muñeco de Cuadra Fernández había intentado perjudicar al Real Madrid con jugadas con tarjetas, sobre todo en la primera parte, ¿no? Como le señalaba tarjeta amarilla a Fede Valverde y a otro par de jugadores, no me acuerdo el nombre, la verdad, y luego al final del partido cómo les enseña tarjeta a los jugadores del Cádiz cuando el partido ya no vale para nada, ¿no? Lo único para nivelar las tarjetas y para que al final del partido tú veas coño el Madrid tres tarjetas y el Cádiz tres, el árbitro ha estado bien, ¿no? No, no, pues no ha estado bien, ha intentado perjudicar gravemente al Real Madrid, pero ayer el Madrid hizo un partidazo en el nuevo Mirandilla y no se pudo cargar el partido el muñeco de Cuadra Fernández, otro de los hijos de Negreiras, ¿no? Está la sombra de Negreira en todos los partidos del Barça y del Real Madrid y como un fantasma de esos de bata blanca está pululando por ahí por los terrenos de juego para perjudicar al Real Madrid y favorecer al FC Barcelona, ¿no? Están llorando, están llorando en el chiringuito por el penalti a Rapiña, ¿no? Esta noche cuando venga de trabajar, si me da tiempo, subiré un vídeo del chiringuito porque vamos, estallan, estallan contra el penalti de Rapiña, ¿no? Están reventados, el penalti ese que le hace Pacha Espino, ¿no? Recordáis que levanta la pierna y Rapiña viene todo desequilibrado y bueno, bueno, han estallado en el chiringuito, ¿no? Esta noche si me da tiempo, otra haré videaco, ¿no? Pero vamos a comentar la noticia que pone, bueno, la recoge Mundo Deportivo, la verdad que en el Marca y en el As, en la caverna madridista, ¿no? Los periódicos del Real Madrid, ¿no? No se hace mucho eco de esto de Luka Modric y lo he tenido que leer aquí de los muñecos de Mundo Deportivo, pero bueno. Así fue el cabreo de Modric con Cuadra Fernández. ¿Tú me puedes tratar así? El croata tuvo sus más y sus menos con el árbitro durante el descanso del partido entre el Cádiz y el Real Madrid, ¿no? La victoria entre el Real Madrid y Cádiz por 0 a 3 no fue ni mucho menos un partido duro y en el que hubiera polémica. Pero aún así el colegiado Guillermo Cuadra Fernández no pudo dejar de ser protagonista, aunque esta vez no por una decisión que tomara. Las cámaras de Movistar captaron cómo Luka Modric tuvo una calorada charla con el colegiado del partido durante el descanso del mismo en el que el futbolista se quejaba del trato recibido. Ahora vemos el vídeo. Yo no he protestado nada, decía Modric, pero tú me puedes tratar así, expresaba el croata con cara de mucho cabreo a Cuadra Fernández, que parece que le daba explicaciones. Te he protestado tres, yo nunca te falto al respeto, pero no puedo hablar, decía Modric. Acabó zanjando Modric. Nada satisfecho con lo que decía el árbitro del Real Madrid-Cádiz, ¿no? Aquí vemos al muñeco de Cuadra Fernández. Vamos a ver el vídeo que lo recoge Movistar, para que veáis, para que veáis lo que hace Cuadra Fernández, ¿no? Con Cuadra Fernández en este momento. Vaya, ahora no carga el vídeo. El árbitro le está diciendo... Estaba diciendo Modric que le ha protestado algunas acciones, pero que no le había faltado al respeto en ningún momento. Y que claro, que lo único que quería era hablar. Bueno, conversación de Modric, el jugador del Madrid, con Cuadra Fernández en este momento. Lo vamos a volver a ver. El árbitro le está diciendo... Antes del arranque de la segunda parte. Estaba diciendo Modric que le ha protestado algunas acciones, pero que no le había faltado al respeto en ningún momento. Bueno, ahí veis al muñeco de Cuadra Fernández, ¿no? Cómo le levanta el dedo a Luka Modric amenazante, ¿no? Estos son los hijos de Negreira, que van por los campos de fútbol amenazando a los jugadores del Real Madrid, intentando intimidarles, ¿no? Intentando censurarles. Ahí veis a Modric, como desde el respeto, le está haciendo alguna pregunta y cómo el otro le levanta el dedo acusador ahí, diciéndole que se calle la boca o que le saque tarjeta, ¿no? Modric dice que solo le ha protestado dos o tres veces y que vamos, que no entiende por qué no le puede hablar al colegiado, ¿no? Esto pasa siempre en todos los partidos, ¿no? Se creen que son, vamos, se cree que son jueces, se creen que son ahí la máxima autoridad y que no permiten que los jugadores hablen con ellos, ¿no? Ahí veis en este vídeo que se ve clarísimamente cómo el colegiado Cuadra Fernández, otro de los hijos de Negreiras, cómo intenta silenciar a Luka Modric diciéndole a mí no me hables, ¿no? A mí no me hables porque te saco tarjeta amarilla. Luka Modric, uno de los jugadores más educados del Real Madrid, una leyenda del fútbol mundial, una leyenda del Real Madrid, no se puede dirigir al colegiado Cuadra Fernández, ¿no? Durante el partido no le puedes protestar ninguna jugada, no le puedes preguntar por ninguna jugada, porque te señala con el dedo, como vemos ahí en el vídeo, te amedranta, te intenta silenciar, te intenta intimidar, se encara contigo Cuadra Fernández, ¿no? Para que te calles y para que no digas nada amenazándote con expulsarte o sacarte tarjeta amarilla, ¿no? Bueno, aquí veis nuevamente el estamento arbitral, la ponzoña, la mierda que hay metida aquí en el Comité Técnico de Árbitros aquí en España, dirigida por el muñeco de Medina Cantalejos, el del Roles, pues ya veis cómo intentan intimidar desde el estamento arbitral, desde todos los colegiados a los jugadores del Real Madrid, ¿no? Ayer Cuadra Fernández intentó reventar el partido, pero no pudo, porque el partidazo de Bellingham, de Rodrigo y de todo el equipo no pudo, no pudo reventarles el partido, pero eran sus intenciones, lo vimos desde el minuto 2, cuando le saca una tarjeta a Fede Valverde por un contacto, vamos, por un leve contacto, ¿no? Bueno, pues dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo, nos vemos en los siguientes, chao.